La creación de empleos en Estados Unidos aumentó en enero, debido a que las compañías constructoras y minoristas aumentaron las contrataciones. Los salarios también subieron, lo que da al gobierno de Donald Trump un buen comienzo en su esfuerzo por impulsar la economía y el empleo. Tan solo las nóminas no agrícolas aumentaron 227 mil puestos de trabajo. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York solicitó anonimato para las pruebas y las identidades de quienes testificarán en contra de Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos. La Fiscalía advirtió que El Chapo presuntamente utiliza sicarios para realizar homicidios, secuestros y actos de tortura para silenciar a testigos y actuar en contra de quien proporcione información en su contra. El gobierno de Estados Unidos decretó este viernes, nuevas sanciones contra Irán por su ensayo de un misil balístico efectuado el fin de semana pasado, informó el Departamento de Tesoro en Washington. De acuerdo con las sanciones, las personas y entidades afectadas sufrirán el congelamiento de sus eventuales haberes en Estados Unidos y no podrán hacer transacciones con personas e instituciones estadounidenses. La automotriz japonesa Honda replanteará sus operaciones en México y Estados Unidos. Su mayor mercado eleva las tarifas de importaciones mexicanas, tal como lo propuso el presidente Donald Trump. La tercera automotriz más grande de Japón dijo que la propuesta de Trump de aplicar una tarifa de 20% a las importaciones desde México le obligaría a reconsiderar su presencia en el país, donde opera dos plantas de ensamblaje de autos. Un estudio científico estableció que la pobreza y la desigualdad social afectan seriamente la salud. De acuerdo con la información, la pobreza corta la vida casi tanto como el sedentarismo y mucho más que la obesidad, la hipertensión y el consumo excesivo de alcohol. El estudio sugiere a la Organización Mundial de la Salud incluir en su agenda este factor que perjudica gravemente la vida de los individuos para que forme parte de sus objetivos y recomendaciones.